Fuertes aplausos para Luz Que lo que es mañana ya Vamos a hacer a todos los días en Youtube Número del 1 al 12 El 12 Que pase acá adelante Cruz Muchachos, espera, no te dijeran a quién le empieza 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 Cuatro por cuatro tenés el trato No entienden mi gente, ya saben cómo es esto Diez chamo, suéntenos nomás Esto va a explotar Chicos, ya no es todo De la mirada sin al Despliegue el derecho Gui, 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 gui Rapeo con versatilidad, tu y yo no trabaja Vas a ver cómo Lucas en el Pumba te encaja Hoy día te baja Rapeo con ganas que tú estás autocumbrado Ganar cuando toda la plaza no baja No baja la plaza, pero yo bajo aquí Porque yo soy el que muestra el free El fin de lo que tienes que decir Ya que la diferencia de los dos no tienes idea Y yo necesito transmitir Transmitir y no transmite Entonces evita que con la base te desquite Porque yo tengo 0.5 escalas Ritter bien escalado Mejor que tú La escala de Ripper Ripper Otra vez eso me lo ha tirado Por favor eso es un pensamiento retrasado Aún así aunque te haya ayudado Tu rima es de Ritter Lo mío 4.0 al lado 4.0 Pero tú ¿Cuántas confes ha ganado? Del lado tuyo no está resultado Y yo me he intentado Después de salir más a partida Por cualquier lado Discúlpeme un rato Es que yo no lo entiendo Porque se parla de en serio Que no lo comprendo Pero está muy bien Esto es como una tienda Tranquilo hermano Está en plata Y después yo te la atiendo Te la atiendo Es una estructura Soy el mejor oponente A misión futura Porque se corta el sonido Y el toro asegura Porque tú eres DJ Entonces el chavo te ayuda El chavo te ayuda Y eso es verdad Pero cada vez que hay un evento invierno Lo suene criticar ¡Bien! 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 Ahora sí Segunda ronda Todo el tiempo Empieza Cruz Termina Lugar Si el chavo suelta ¡Bien! 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 ¡Dalino Viente! ¡Público! ¡Están listos! ¡En 3, 2, 1! ¡Rápido de entrada! Esta es la diferencia De lo que tengo que decir Porque en billetas Si comanda Si quieres también Te voy a enseñar Yo creo que este man Se me guarda No puedes rapear De esta manera Si quieres lanzar rápido Yo creo que no mande Y él solamente rapea rápido Con flow Porque después No va en banda No va en banda Cada vez que dice Que quieres hablar No tiene intelecto No tiene dialecto Ni siquiera Y la idea La sabe terminar ¿Cómo? Busca cosas diferentes Siempre para el patrón Poder terminar ¿En serio? Que después ni mismo sabe Lo que quiere decir Y se pone a pensar No tiene estilo Bueno, eso sí creo que es verdad A ver, por eso Nada Porque nunca aprende en realidad ¿Cómo? Oye, ñaño Y acuerdas de verdad O te traigo a ver de manabi Para que te vuelva a enseñar No, jajajaj No tiene freestyle Eso no haces Ojalá que por lo menos Me conteste los compases ¡Mmm! Por eso te confiaste Querías una clase de freestyle Está bien Hoy día empezaste Porque no tiene puesto Yo rapeo y sin presupuesto ¡Bácalo! ¿Qué le pasó, Yaño? No puedes esto Te lo juro que en su minuto me lanza como más de 10 gestos Última Yo decirme de bendecido y de profeta Porque es lo que hace Siempre busca y no respeta Ahí está la diferencia Yo no soy un careta Yo sí debería cobrar Pero mi talento aquí no cuesta ¿Cómo estás? 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 ¿Oye chamo? ¿Oye chamo? ¿Oye chamo? ¿Oye chamo? ¿Oye chamo? ¿Oye chamo? Tenés una vez por tus vicis Sigo en tu guerra Tan solo te trato como una perra Tu flonga está listo para la guerra Con este freestyle tú sólo te aterra Hoy no acepta consejo Y la putita se me encierra Yo recuerdo el mismo camino Y se tropeza con la misma piedra Oye tú, la primera respuesta pa' ti En la pista te escupo en brilla Tu romita, como obviamente en la pista Este lugar estructura El mejor a mi misión futura Lugo te lo asegura A comparación de a ver, tú serías como Luchito de censura Que no, que no, dos respuestas, dos respuestas Frita la poza de esbojo Porque obviamente parece la boca del pozo Porque yo cumple frita Y lo que he logrado me siento orgulloso O lo que tienes presupuesto Con la plaza de ingenio, robo donde te poso Así que no, que no Dicen que da ese tipo, por por Ya pero en la pista yo ya voy en un min Donde quiero ser algo que me porten Doble tempo, es un intento En la pista solo tienes hoy lamento Porque es un experimento Porque me rota su carrera hoy día en el primer intento Fue que me la apuesta a ti a my friend Cállate a tu mi amigo Porque nunca se entrena Mira como soy mejor que Sebas Acelera y nunca frena Nunca siempre te ve en la cueva La cruz al compandecido Bienvenido a una aventura sobre ruedas Público 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 A la cuenta de Tres Dos Uno Y 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